Ya no va a venir. ¿Cómo va el dolor? No baja. Por favor, dime si puedo hacer algo para ayudarte, que te haga sentir mejor. Mi amor, por favor, lo único que necesito es que te calmes, por favor. Es que hazme caso, déjame llevarte al hospital. No, no, de verdad, mi amor. Lo único que necesito para sentirme bien es que estés aquí, aquí conmigo, ya. No me gusta que tengas tanto dolor y se ve muy mal, muy mal. Espero que ya no tarden en llegar de la farmacia. ¿Ya se no, Laurito? Sí. Se acaba de lavar los dientes y ya se fue a acostar. Bueno, pues le voy a dar un beso, ¿eh? No tardo. Sí, Montserrat. Dale uno de mi parte. Dile que ya estoy bien para que no se preocupe, ¿sí? Sí. ¿Ya se fueron Dimitri y refugio? Sí, ya tiene mucho rato. A ver. Te preparé este ungüento para que se te desinflame el pie. Es muy bueno. Mi papá que en paz descanse me lo enseñó cuando era una niña. No, no, no. Espérame tantito. Ay, espera, espera. Te lo voy a poner, ¿eh? Ajá. Me dices si te lastimo. No, no, no. Mejor esperemos a que regrese, Montserrat, ¿sí? No me cuesta nada. A ver. A ver, te va a ayudar muchísimo. Ay, barbaridad. Mira nada más cómo estás. Ahí está. ¿Te sientes mejor? Sí. Sí, gracias. Ya verás que con esto vas a amanecer con el pie deshinchado. Ya llegaron de la farmacia. ¿Estas son las que me dijiste, mamá? Sí, sí. A ver. Sí, sí, estas son. Son muy buenas. A mí me las recetaron cuando me lastimé la espalda. ¿Te acuerdas, hija? Ay, sí. Sí, no podías ni caminar de la molestia. Sí. Es un analgésico muy fuerte, José Luis. Por favor, yo solamente quiero que me quite el dolor. Uy, esto te lo va a quitar, estoy segura. Pues, si es tan fuerte, nada más tómate una. No. No. A mí me dejaba noqueada. Me tomaba una de esas pastillitas y dormía toda la noche como piedra. Si te duele tanto, mejor tómate a beso. Ay, gracias. Pásamelas. Toma. Eh, eh. Gracias. Tato. 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en la escondida? Muy bien. La verdad es que tendrías que irme a ver bailar. Te vas a volver loco, ¿eh? Uf, te voy a ir a ver, te lo prometo. ¿A ti? ¿Cómo te fue? ¿Tienes alguna noticia de Víctor? Sí, yo te voy a cambiar esa información, mira. Por un baile privado. ¿Sabes dónde está? Sí, lo vi, María. Toda la tarde estoy hablando con él. ¿De verdad? ¿Pero qué te dijo? Alejandro está en Aguazú, ¿lo viste? ¿Te dijo algo de Alejandro? No, 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 Alejandro, no lo vi, pero... le dije un recado para que se comunicara conmigo y te aseguro algo muy pronto. Vas a volver a verlo, María. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Mi amor. Mande. Ven. Ven aquí, conmigo. Dame tu mano. Bajó el dolor, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, esa pastilla me pegó. Tengo muchísimo sueño. Eso es bueno. Vas a descansar. Ajá. Gracias por... por cuidarme. Te amo. Yo sé. Yo siempre soñé con esto. Dormir todas las noches a tu lado. Me haces el hombre más feliz. Pero... me da miedo que... que esta felicidad termine algún día. Descansa. Descansa. Pero, por favor, no te separes de mí. No. 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 No, no te mimo, mía. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tuve muchísimo cuidado. Pensé que no ibas a venir. Yo también pensé que no vendría. Pero aquí estoy. ¿Quieres una copa de champán? Sí, sí, sí la necesito. Qué lindo está todo. Veo que ya lo tenías planeado. No, no, no. Cuando llegué aquí se me ocurrió. Por eso pedí las flores y el champán. Yo mismo arreglé todo. ¿De verdad? Sí. Yo casi cinco horas esperándote en algo. Tenía que ocupar el tiempo, ¿no crees? Imaginé que te iba a gustar el detalle. Me encanta. Es muy romántico. Pero, pues, no se quita la sensación de saber que estamos... Estamos en un hotel de paso. Sí. Es la primera vez que he entrado a un hotel como este para, pues, que... Tú sabes. Alejandro, no sé si... No, no, no te arrepientas. No, no, por favor. Estoy nerviosa. ¿No quieres estar aquí? Por supuesto que quiero. Por eso decidí venir en el último momento. Tranquila. Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Y yo me entregaré el alma No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.